Hoy se celebra el Día Mundial de la Lucha contra la Diabetes, una enfermedad que afecta a millones de personas en el mundo y al 10% de la población cruceña mayor de 25 años. Para hablar de este tema está con nosotros hoy una especialista, la doctora forma parte de la Gobernación, ella es Roxana Barbero, aquí le damos la más cordial bienvenida. Doctora, ¿de qué manera la Gobernación trabaja para concientizar a la población y para combatir la diabetes en Santa Cruz? Estamos empezando ya desde ayer con actividades dirigidas por el Día Mundial de la Diabetes, que se celebra hoy, 14 de noviembre a nivel mundial, donde se visan actividades de educación, por un lado de prevención, por diferentes medios en establecimientos de salud, en hospitales y en centros de salud de la ciudad, donde se está midiendo la glicemia, se está pesando, se está haciendo el tema de la alimentación, porque el Día Mundial de la Diabetes ahora está dirigido a la alimentación saludable, donde estamos visando, como ven en la pantalla, tenemos un programa, el coma como boliviano, el saber distribuir los alimentos, el plato boliviano, el rojo, amarillo y verde, donde el rojo corresponde a las proteínas, el amarillo a los carbohidratos y el verde a las ensaladas, porque hicimos estudios en colegios, por ejemplo, donde 60 de la población estudiantil no consume verduras, y es importante hablar en este tema hoy día, que actúa hoy para cambiar mañana. El lema de los próximos tres años por el Día Mundial de la Diabetes, que es incentivado por la Federación Internacional de Diabetes, es, diabetes protege el futuro, una alimentación saludable puede prevenir la diabetes. Hablemos ahora de la enfermedad, doctora, en todas las familias prácticamente tenemos una persona con la enfermedad, ¿cómo se debe tratar a esta persona y cómo se puede evitar? Principalmente, ya que la población está escuchando, es bueno detectar a tiempo la diabetes, porque la diabetes, junto con la hipertensión, son las dos enfermedades silenciosas. No sentimos nada hasta que los niveles del azúcar están elevados y vienen los síntomas de orinar mucho, tener mucha sed, disminución de peso, visión borrosa. ¿Cómo detectar la diabetes? Con una simple glicemia en ayunas, por laboratorio. En las campañas medimos con el glucómetro, pero eso no es diagnóstico, eso hay que recalcar a la población. Nos da una idea de cómo están los niveles de la glicemia, del azúcar en sangre, pero si vemos valores elevados, ya nos presta la atención, porque hay mucha gente diabética caminando y que no lo sabe. Ahora, la muestra no es muy complicada. Voy a invitar, por favor, a nuestra jefa de piso que venga a realizarse la prueba. ¿Es posible, doctora? Sí, es posible. Venga, Erika, por favor. Ella está interesada en conocer cómo está su salud. Esto es importante, doctora, ¿no? Porque es una enfermedad que no tiene síntomas. Es importante y una vez que se detecta la diabetes, es importante el control. Los glucómetros se utilizan para el screening o el rastreo, no reemplazan. ¿Este es el glucómetro? Este es el glucómetro, ¿no? El glucómetro donde a través de una cintita se activa y con una gotita de sangre podemos saber el valor del azúcar en sangre. Los valores del azúcar en ayunas normal es de 70 a 99. No dolió, ¿no? Entonces sale una gota de sangre y uno coloca el glucómetro y aspira y en 5 segundos... Agarra aquí. ¿En 5 segundos se hace una prueba? 112. ¿Está en ayunas o ya desayunó? En ayunas. ¿En ayunas? ¿Desde cuándo? ¿Desde qué hora? ¿Desde anoche? ¿Desde anoche? Es importante, los valores normales de azúcar en ayunas es de 70 a 99. ¿Y en la cuánto tiene? De 100 a 125, 112, ¿no? De 100 a 125 es prediabetes. No es diabetes todavía, no sé para qué se asuste, pero ya es una llamadita de atención de que es bueno hacerse una glicemia en ayunas. Y si, por laboratorio, y si esa glicemia viene también entre 100 y 125 significa prediabetes. Diabetes es cuando en ayunas está de 126 o más. Lo normal dos horas después de comer, por ejemplo, si ya hubiera desayunado es hasta 140. Y si está en prediabetes de 140 a 199 y diabetes cuando a cualquier hora del día está más de 200. Doctora, ¿en la sede de gobierno se está carnetizando a las personas que sufren de la enfermedad por algún accidente o para que haya algún antecedente? ¿En Santa Cruz se está pensando hacer lo mismo, doctora, ya que hay el 10% que está afectada con esta enfermedad? Bueno, lo que trabajamos con el Servicio Departamental de Salud de la Gobernación en los diferentes establecimientos es trabajar con el tema de educación, tanto al personal de salud como a la población. Tenemos campañas que se llaman las actividades en los puntos vida, donde hace la gobernación también con apoyo del Ministerio de Salud, donde se mide la glicemia. ¿Gratuitamente? Gratuitamente en las ferias y en los puntos de vida que se llama. Y por esta semana de la diabetes, hoy día, por ejemplo, hay diferentes actividades. Tenemos una actividad en la red de salud sur, en el centro de salud de Los Olivos, que queda por la avenida Santos Dumont y Cuarto Anillo. En el centro de salud Sagrada Familia, que queda por doble vía La Guardia y kilómetro 6. En el hospital San Juan de Dios, donde los endocrinólogos están haciendo una actividad también educativa de 8 a 12. En el hospital universitario japonés, de 8 a 12 igualmente. En el centro de diabetes del Cardenal Julio Terrazas, que queda por la roca y coronado y tercer anillo externo. Ahí es la liga de diabetes, junto con la Universidad Gabriel René Moreno. Y la próxima semana tenemos actividades en el centro de salud Tierras Nuevas. El día lunes, el día martes, tenemos en el centro de salud Los Tusequis. Y el día sábado 22, tenemos una actividad con diferentes universidades, con la Universidad Unifrance, con coordinación con el Servicio Departamental de Salud. Donde se van a estar haciendo estas actividades, que es medir el azúcar, pesar a la persona, medir la talla, sacar el índice de masa corporal. Porque el principal factor de riesgo para la diabetes tipo 2 del adulto es la obesidad. Doctora Roxana Barbero, le agradecemos por estar con nosotros en esta mañana. Y concientizarnos y hablarnos un poco de esta enfermedad que preocupa y que es silenciosa. Eso es lo más complicado de la enfermedad. Es silenciosa y puede ser fatal, ¿no, doctora? Sí, aquí es también importante aprovechar el medio para las personas que ya son diabéticas. Los controles periódicos importantes, que debe ser control médico tres veces por año, por lo menos. El control de la vista, porque yo puedo estar viendo bien, pero tener ya un daño en la retina y puedo evitar la ceguera con un control de fondo de ojo. Un examen del riñón, porque la principal causa de insuficiencia renal en nuestro medio es la diabetes. Y un examen de los pies, porque de una ulcerita empieza una gangrena y puede llevarnos a una amputación. Entonces, las complicaciones crónicas de la diabetes, todas tenemos en la familia a alguien con diabetes. Es importante que estas personas hagan sus controles periódicos para poder detectar las complicaciones a tiempo y evitar ya una discapacidad, inclusive la muerte, porque la mortalidad por diabetes es elevada. Contra toda enfermedad es importante la prevención. Una buena alimentación va a evitar que usted padezca de diabetes. Gracias, doctora, que tenga una excelente jornada. Continuamos con más.